¡Suscríbete! Muy arraigado desde hace muchísimos años el tema del toreo, ¿vale? Y eso es conocido y reconocido a nivel mundial, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? ¿Por qué os comento esta noticia? Pues porque ha salido este juego, Toro, como dice aquí el título de la noticia, un polémico simulador de toreo que ha llegado a PlayStation 4 y Xbox One, ¿vale? Ahí tenéis el precio. Seguramente no se sabe de momento la versión de PC, no tiene fecha de lanzamiento confirmada, pero bueno, como veis aquí tiene un precio de 19,99 y de 24,99 será para PlayStation 4. Entonces, como para aquellos que no lo sepáis o no viváis en España, pues de toda la vida, como comento, el toreo ha sido, pues, bueno, una afición, porque no se puede considerar lógicamente un deporte a matar a un animal, una afición, pues, que, bueno, que a día de hoy se sigue practicando, ¿no? Y, claro, lógicamente, todas aquellas personas que están, o estamos, ¿vale? Me incluyo, por supuesto, la idea de que, bueno, de que no les parece lógico que para divertimento de una serie de personas se tenga que, bueno, que maltratar y hacer sufrir a un animal para que otros aplaudan y disfruten con ello, pues, lógicamente, ha saltado también la polémica con respecto a este juego y muchas de esas personas, pues, están o están recogiendo firmas para que no salga o para que fuese cancelado este juego, ¿no? Y al margen también de esta noticia, pues, bueno, y con el mismo motivo de las peleas, de las disputas y de todo lo que ocurre también por este mundo de YouTube, ¿vale? Hoy, pues, yo la verdad es que llevo, como sabéis, llevo cuatro días sin subir vídeos de GTA. De momento no me he conectado ni un solo día, como habéis visto la mayoría de la gente que me seguís por las crius, por el canal, por Twitter. De momento no tengo ahora mismo ningunas ganas, ningún interés de conectarme a GTA V. Si lo hago, será, pues, bueno, pues, para hacer cosas con todos esos que, bueno, que sois mis suscriptores y mis seguidores y hacer cosas en plan de, bueno, pues, de continuar la serie de tuneos, hacer cosas de Funimomes, tal vez, o alguna carrera, etcétera, ¿vale? Pero solamente ya os digo, si lo llego a hacer, será por eso, o sea, por vosotros, o sea, por toda esa gente que a mí está o ha estado apoyando mi canal y me seguís, no por otra cosa. De momento estoy muy relajado, me lo estoy pasando genial, estoy jugando a Call of Duty en PS4, que estoy grabando partidas, que a lo mejor subo algunas y veo que la gente me lo pide, interesa. Pero bueno, lo que quería llegar era la noticia que os quiero de verdad ahora también transmitir y comentar. Por favor, ya, vale, ya, o sea, ya, se acaba. Deberíamos ya terminar de una santa vez ya, todos, 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 absolutamente todos, con el tema ya del jater, del jateo, de las disputas, de las rivalidades, de los enfrentamientos por YouTube y del dimes y dilletes de unos y de otros, ¿vale? Todos los youtubers tienen sus seguidores. Bueno, pues yo al menos lo que voy a pedir a mis seguidores es que, bueno, a mí por lo menos que no me habléis, no me comentéis, no me digáis absolutamente nada de nadie, de ningún otro youtuber, ni por Twitter, ni por el canal, etc. No quiero saber absolutamente nada de ningún otro youtuber, ¿vale? ¿Por qué? Porque ni para bien ni para mal. Bueno, para bien sí, por supuesto. Yo, o sea, yo admito que alguien me diga mira, qué vídeo ha subido de Grefg, qué pasada, ¿no? Aquí que se ha quedado como el que vi antes de ayer, que se ha quedado una de la nuclear, o uno de stacks, o sea, cosas positivas, cosas, no sé, chulas o qué. Pero en plan negativo, de verdad, por favor, no quiero saber nada. Y os pediría que a todos aquellos que vais de haters por la vida, no sé, que sois seguidores de un youtuber y os metéis en el canal de otros solamente para meter dislikes, o para joder, o para poner comentarios negativos, yo creo que ya deberíamos todos tomar conciencia de que esas cosas nunca conducen a nada bueno. ¿Y por qué comento esto? Porque, bueno, como veis, y si no os pongo ahora la imagen, os la he puesto ya por Twitter, a una, por ejemplo, una seguidora mía, esta mañana, por estar defendiéndome, bueno, pues defendiendo que para ella yo soy su youtuber favorito, etc., y para otro amigo de ella, pues soy todo lo contrario, pues ha llegado una discusión, esta persona ha empujado, según me han comentado, a esta chica, a esta seguidora mía, con tan mala suerte de que ha pasado un camión, la ha atropellado y está muy grave en un hospital. Entonces, no sé, a mí, yo tenía que comentarlo, yo creo que, y lo comento más que nada, pues para que aquellas personas, las que lleguen a mi canal y puedan leer esto o escucharlo, y hagan esas cosas, el ir de haters por la vida, el, el, no sé, por favor, perdonad, cambiar el chip, cambiemos el chip, todos. Perdonad, porque es que me ahogo, hace mucha calor, voy a beber y todo, no me importa, y ya os digo, estas cosas son las que no se pueden, las que no podemos consentir ni tolerar, ¿vale? Yo voy a estar al tanto de saber cómo se encuentra esta persona y, bueno, me han tristecido muchísimo, no sé que haya llegado a mi conocimiento que puedan pasar cosas así y, y ya os digo, no sé, en estos momentos estoy, yo la verdad, muy mal, muy triste, no me gusta para nada haber leído este comentario, esta noticia, y, y bueno, y a ver si entre todos tomamos conciencia de las cosas y, y no sé, y nos metemos a YouTube para disfrutar, para disfrutar de las cosas y no para lo contrario, ¿vale? Y bueno, no quiero hacer el vídeo ya más extenso, aún, ahí os dejo, bueno, la noticia esta que os comento del juego, lo que os acabo de comentar, y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, y como siempre, Ash Black.